ya estoy listo soy frank bienvenidos a leyendo el día de hoy les traigo el último último ultimísimo battle road que por fin puede pasar sin shenron omega shenron que de verdad dios mío qué trabajo pero bueno se logró la verdad es que tuve mucha suerte en muchas cosas van a ver la verdad es que en una parte me cae de verdad de verdad está muy chingando bueno a verlo vamos a ver va qué pasó maica cómo estás ok y acá bien super chicos confíen ustedes es el que tienen que esquivar chavos y mis adicionales y lo bueno es que no fue las batillas broly ya mike solo me falta este güey eso chingada y no hay con los adicionales que no me falta monga venga 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 super venga 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 super venga 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 super vine ahí baby aquí ppmame cambiar el lugar ok que puta que de estas para mierda vamos a ver algo así puta confía en ti virus ok, bien fíjate que yo lo pasé rápido fíjate que sí, eso chica si quieres de una vez matarlo, adelante todo tuyo esquívalo, esquívalo, esquívalo esquívalo, esquívalo bien ok, excelente ahora, a ver a este muchacho a este muchacho a este muchacho ok, vamos a ver esta así hasta acá esto aquí vamos a meter un ítem ¿por qué? porque sí ya está acá uff a mi baby me costó nice bien, bien me esquivó y contra ataque papá Jaime los niños tienen sed sí, los dos me gustaron los extremes que les pusieron a los dos bien, bien excelso ish, ok como va ella con la defensa este güey con 7 o más podría esquivar pero ella tiene defensa traemos Wiss podríamos confiar en ella o confiamos en él no confiamos en los dos confiar en ella 9 ok y confía en Kefra confía en Kefra confía en Kefra ok Tú tienes que esquivar, nene ¡Y qué perro, eh! ¿Te asustaste a ver las puñetas? Te asustaste, perro del mal Uy, 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 300 Tendría que ser así, transformamos a jugueta Uy, o así Ok, vayamos así Este así Y este acá Uff Ay, creo que me esquivó, güey Ay, ¿por qué me haces eso, Goku? ¡Cacaroto! Te voy a partir tu madre, Cacaroto Espérate, no, necesito para el otro, güey Uff, ok Perfecto, güey, perfecto, güey A ver, ustedes y yo no me sirvieron de nada, pero no pasa nada Siete exactas ¿Cómo está la defensa de ella? 353 Vamos a dejar que suban un poquito más las defensas de todos Bien Bien Hijo de su puta madre ¿Cómo me escribó el ataque de ese güey? Ok, está acá Está aquí Hasta acá Uy, viene ahí Excelente Puta, si les toca el ataque de estos güey, va a valer verguísimo a todo Bueno, bueno, se le bloquea ese ataque Ojalá sea ese Y no el otro Bien Uy, va a valer verga esto Uy, esquivaron, no seas mamón No seas mamón Fuckers 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 Ahí están, ahí están Mátaló Mátaló Revienta, no ¿Me quieres aventarte a otro güey, de una vez? Espérate No, ya no tengo nada Uf, más no vale que el primero no sea superataque Espérate No, vamos así Lleva la puta Ay, esta niña no puede hacer nada güey Mátalo Mátalo Confío en ti Confío en ti Confío en ti Confío en ti Por favor Yes Yes Ya, acabamos Y bueno, de esta manera por fin terminé todos los Red Zones Soy muy feliz Espero que ustedes también vayan muy bien con los Red Zones Ya saben muchachos Prendan a la campanita para que les avise cuando subo video Y si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal Y comentenme Cómo van con sus Red Zones Qué ha pasado Qué dificultades se han Se han Se han enfrentado en las Red Zones Cuántos personajes les faltan Cuáles no tienen Con qué equipo pasaron Ginyu al parecer es un gran equipo Este Alejandro de hecho Ha pasado dos Red Zones Con el equipo de Ginyu Yo no tengo Yo no tengo el Ginyu Agility Entonces no puedo intentarlo con él Pero Pues bueno chicos Ustedes díganme Déjenlo en los comentarios Y recuerden muchachos Nunca dejen de levantar sus manos Para darle su energía A Gujú Adiós Con el equipo de Ginyu